¡Suscríbete! 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 Eso, dame risa Girl, you need to go, muy de prisa Come on Here kitty kitty, here kitty kitty Ven hacia mí, si mi mamacita Mira big girl, no ta chiquitita Samba, me mi niña bonita Dame guareón, me conmigo a jugar Give a ten points, pon tu cuerpo a bailar Here kitty kitty, here kitty kitty Baby, baby, come on, let's go Midnight, ella está en mi cabeza Yo amé cenicienta Pronto acaba la fiesta Voy a love it fair We only wanna rumba Dance, tumba, que tumba You know you're my boy Sexy señorita